¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya me hice para un lado para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Visité el panteón con Aimee P3 Yulay Entonces, pues bueno, obviamente yo lo descargué No le iba a dar las vistas a P3 Y le puse una velocidad 1.3 A ver si escucho Leí por ahí que desde el principio ya se empezaban a burlar de ella Y quién sabe qué tantas cosas Después vamos viendo ¡Chulada! ¡Ulala! ¿Qué nació tú eres? ¡Piensan las donas del Aimee P3! ¡Piensan el dado! ¡Eso es mi muñe! ¡Eso es mi muñe! ¡Ya lo lograste, mi muñe! ¡Piensan en él! ¡Sale, güey! Oye, es que este video ya lo presiento que va a ser una estupidez Una tontería Pero carriandita, mi joder Vamos viendo ¡Haciendo exploraciones nocturnas! Nos encontramos en un campo santo En un cementerio En un panteón Con el fin de explorarlo Y ver qué se encuentra dentro de él Se dicen muchas cosas de aquí Y dicen No se caen los pinches chihuis Y no sé por qué siento una vibra Bien extraña Una vibra que la verdad es que no me cae bien No me cayó bien este señor Creo que ya lo había visto anteriormente En algún otro video No sé por qué se me hace conocido Pero... Los mitos, muchas leyendas Que en este panteón Encuentran aún Los espíritus De la gente Que lamentablemente Ya no está con nosotros Ya ha perdido la vida Ya saben, amigo En estas exploraciones No estamos solos Nos acompaña Alguien que nos deja corromper Siento que alguien Está a través de misa Alguien que nos deja corromper Por la sociedad Si lo crees es uno de doscientos Tampoco Quinientos Tampoco Mil Mucho menos Entonces lo conoce Por tener 700 elementos Como ustedes Unos El comandante La talibana La talibana La talibana ¿Qué? Yo la voy a llamar La comandante La mp3 Pero yo digo que es La mp3 Porque digivolucionó Talla es la mp3 Yo traes como unas Sesenta carpetas encima Pero carpetas de Shark DJ Dije que el récord Los reyes de la piratería El puro salinero El puro salinero Oye, mi Aime ¿Alguna vez tú Habías explorado? Seguramente, pues, ¿se imagina? Ella, yo creo que han de haber corrido y la han de haber dejado ahí Porque, güey, una exploración con la MP3 no se puede hacer Yo saldría, pero corriendo, amigo Yo ahí lo ando dejando y me vale No les quiero ¿Ustedes los han espantado? Sí, en mi casa ¿Qué te pasó a mi MP3? Una vez pasó una sombra Como un hombre alto con sombrero ¿No era el comandante, sí? ¿Parecido? No, porque no lo hubiera dejado salir de la casa ¡Ay, chiquichera! ¡Ay, comandante! Mira, chequen estos platos, ¿eh? Bueno, vamos a parar los arios Vamos a hacerlo con todo respeto De verdad, ha sido un poquito de bienito Porque estamos en Iztapalapa Uno de los pantones más grandes que existen en la Ciudad de México De hecho, mide toda una colonia Y se nota que hay gente que fue pesada en su estilo de apos Sí ¿Para qué se comentan? Sí, es todo hasta el cerrito, hasta arriba Enseñan tus luces de pauta Mira, tiene varias herramientas ahí, mi MP3 Ah, mira Ay, imagínate, si te desapareces con un espíritu lo dejas ciego, ¿eh? Bueno, pues vamos a emprender esta bonita Investigadora P3 Ahora sí, vamos a emprender esta aventura, esta exploración ¿Se han de hacer una nave? ¿Se han de hacer una troncina con horea? ¿Para que no se haya perder el MP3? ¿Se han de hacer un entrenamiento? ¿Sue un entrenamiento? ¿Cuál es? ¿Se han de hacer un entrenamiento? ¿Ahora sí? La señora, o sea, según ella de que la super escultura la MP3 antes estaba más gordita Bajo un perro, o sea, háganme el favor, bajo un kilo Uy, la señora No que la señora estaba más sana que un doctor, la señora la más saludable del mundo, la más saludable de Neza y que sabe tantas cosas Tanto tiempo que se le decía a la señora que tenía diabetes y sabe que tantas cosas Por unas cajas que salían en los videos atrás y siempre lo desmentía de que no, que ella no estaba enferma, de que ella no tenía diabetes Y miren, aquí anda diciendo que sí, que siempre sí ¿Qué sabes, güey? Que no sé nada Un filósofo lo dijo Yo solo sé que no sé nada Está mal dicho porque ya está sabiendo que no sabes nada ¿Me lo sabía yo? Sí No, aquí se ve un poquito trebles con los errores Bueno, aquí se lo sé Buenos días 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 fanalíes Ups, estoy muy bien, porque parece que va a haber estirado en la botarna Si siempre hacemos Live IVA, tomando de la mano Si hay alguna alma, espíritu Que se haga anotar, estamos listos, queremos invitarla Viremos con todo respeto y aquí lo va a ser bien recibido ¿Y si me meto con él? Se les van a aparecer unos vinilitos, ¿qué es lo que se hace? Si alguien está aquí, se haga anotar con un sonido, el que sea ¿Podrás? Jamás, mija, ni en tu sueño, ridícula Vengan los pájaros Adrián, asalte Algún espíritu, algún alma, para que se presente y hable con Jaime Bueno, ¿de atrás estás ahí? Sí, ¿y tú? Aquí estás, aquí estás, aquí estás ¿Dónde? Con que es una comandante de fibra, se la sabe de todas a todas No, mames, me agarraste No, mames, me agarraste No, mames, no me agarré Sí, venganme, mis dedos No, mames, yo sé que alguien me agarró No, mames, fuera del lado No, mames, no me está presente No, mames, no me está presente No, mames, no me está presente No, mames, ahí, ahí Ahí, ahí, pierdo cerca A ver, ven yo, ven yo ¿Ven? ¿Tú lo viste? Yo sentí que alguien me agarró No, mames, no, mames, no, mames No, mames, no, mames No, mames, no, mames No, mames, mames No, mames, mames No, mames, mames No, mames, mames ¿El peruano? No, mames No, mames Me imaginé que los asusten O algo y que la señora diga Espera, espera No hay nada ¡Ya, riz! Es que, mira, venga Fíjense ¿Cómo? Ahí ¿Es un cuadrito? Está cerrado con ventanas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí no pasa el viento Y se pasa la cámara No pasa el viento Ahí viene el llave del filtro ¿Y cómo se va a estar moviendo, güey? Yo claramente se lo oscuro, por Dios Vi una caretuna No sé si era mujer No sé si era... Era vi-a ver Ahí, güey Ahí hay un ángel en... No, güey Dios mío, madre Oye, y yo No, esto está raro, güey ¿Por qué? Oh my god What is that? Pues solamente mi fe y encomendarme al universo O no sé Pues no me acordé Yo hubiera traído, no sé, un dulce o algo Si se me bajaba el azúcar O si se te sube, una cucharadita de sal No, para cuando te sientes mal O nada, como una coco O alcohol Ay la señora, la señora Es que se deja ver El porqué de la diabetes Saben, siempre y en cualquier lado Y en cualquier lugar Y no sé si soy el único Pero siento la señora como que incómoda Como que realmente no quiere estar ahí O será que ya hizo O sea que ya caminó tanto por todo el panteón Que ya está bien bofeada Pero pues como que está tratando de que ¿Saben? Pero si se le ve bien incómoda Miren ¿Qué tal? Sí, alcohol del 96 Ah, pues es para vivir No, nada más para olerlo Para ponértelo detrás de la nuca Si te llegas a sentir alguna pesada No, nada que te sufre la mullera No, nada Eso no es real de que te sufre la mullera No lo sé, no lo sé, rica Mira, por aquí está bien, eh Mira, fíjense Pero como por un chaleco Se la van a balaciar Oye, te lo juro, güey, no mames Uy, uy, juro No, no te lloro, no te lloro Va, pero corriendito, mijo ¿Qué traes? Es que, o sea, es la peor idea Llevar a una señora con miomas A un panteón Donde van a estar caminando y caminando Y cualquier cosa van a correr Y si es necesario Se tienen que subir unas bardas ¿Por qué? O sea, ¿por qué inclinarse Con una señora que tiene Una camburera repleta de miomas? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Tres van a la cárcel! ¡Pero! Me dio cringe Y risa a la vez por él, miga Porque me viene en carriendeta, miga Casi le dice Le hubiera dicho Vienes para carriendeta, miga Lo dijo con el mismo tono El asustador Resultó asustado Yo no te vengo a asustar No, amigo No, neta No te asustes Yo no te asustes Yo sé que el tiempo está sudando Ah, sudo porque el mismo COVID Pulmones no dan tanta capacidad todavía Eso hace que mi organismo sude Mucho más Ay, señora Es que usted tiene obesidad mórbida No es como que el COVID Que también no se influye Pero es que usted con COVID o sin COVID Usted suda litros Sangra litros también ¡Ay! Entonces, pero eso ya tuvo que no mudar No le va a crear nada a usted El bolillo para el susto Para que se recoja A ver Hashtag Tóme un bolillo No, es un puente bien gacho Pero usted se va tragandito, mijo De comerse el bolillo Ay, qué bonita Miren Ahora aquí estamos En lo más alto del pantón Es como Si fuera una cabina o no me coman No, es el común Pues de paso Aquí tenemos que hacer un fraccionamiento Sí Está muy grande Y es uno de los pantones más grandes que he conocido Ahorita nada más nos han No sé Como que nos hemos sugestionado O si hemos visto No sé si se ve ahí en las cámaras O si se ve algo de miedo No, pero o sea Lo de la cortinita eso ¿Cómo lo explicas? Sí, es algo que la ciencia no puede explicar Está todo sellado ¿Y cómo se movió? Uy, aquí no te crees una barda Pues sí Tengo cuando entré La sombra así con sombrero Y entré directamente a la sala Y me cuenta mi mamá Que donde yo vivía la sala Era Bueno, más lo de la barda Fue la parte del principio Es el cuarto de mi abuelito Y mi abuelito murió En circunstancias trágicas De que no debe de haber Muerto de Tres Alambo Porque vemos que su alma Todavía está ahí Tú me cuentas que también Que eres enfermera, ¿no? Estudié en Fox Y eres de enfermería Y no, es algo así raro Y paranormal No, estuve haciendo un servicio En un hospital Pero nunca, gracias a Dios Me tocó de noche Así que Sabrá este cabezón Que la señora Pues ya nada que ver Con el cabezón aquel O nomás lo hará Y le dice esas cosas Como para molestarla Como para burlarse de ella Que yo creo que es la segunda opción ¿Quién no se burla De esa señora? Hemos tomado la decisión De regresar nuevamente Al lugar donde nos mandaron Y ustedes vieron Que las cortinas se movían Ahorita viene Jaime ¿Qué crees que estaría bien regresar? ¿Cómo ves? ¿Si regresamos o no? A Jaime Petras No, no, mi hermano ¿Qué tal si ahora siendo El pantalón más fuerte? Dice que se sintió Que le aventaron la puerta Yo, yo hasta sí sentí A mí que me sacara ¡Wow! Es un sotilín Así, algo así Yo no había sentido nada Pero sí he escuchado ¿Usted te sentía muy mal? Tú también dice que te agarraron, ¿no? Agarraron con los cantos Para los alzones Pero luego, luego, se sintió la vibra ¿Qué pasa? ¿Cómo ha visto, man? ¿Se ha mostrado? Yo también diría que no El que busca encuentra No sé qué No importa No Si se ha rotado a mí La cola mía son los zombies Son testigos Aquí está el comodero De hecho, empezó como a Yo sé, un poquito más periodo Sí, ya sí Sí o no Sí o no Más pesado Tú ¿De quién es el canal? Mueve ti ¿Qué? 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 Hay algo ¿Qué? 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 Bien, ya hemos salido del cementerio El panteón ¿Cómo lo viste, mi MP3? Fue horrible Horrible, ¿no? Bueno, no, ni tanto Porque lo único que vimos pesado Fue lo de la cortina, ¿no? Y que nos cedieron la piedra Sí, está muy raro ¿Cómo lo viste, mi comando? No, se me había un buen de miedo Cuando pasamos a la tumba Es que se siente La cortina Yo pensé que era por el viento Pero cuando vi que todo estaba cerrado Es la visita al panteón de noche Más pobre que he visto en YouTube Empezando con lo pobre Que es llevar a una señora con miomas Hacer una investigación A encontrar fantasmas P3 de noche Qué decepción A ver, vamos a terminar A ver si hacen algo más importante A ver si se burlan un poquito más de ella O algo Pero pues Qué horror Y pues bueno, le corté ahí Porque yo sí me vi todo el video Pero corriendito, mijo Hasta el final Pero pues ya no dijo nada Solamente pues se despidió De la señora con miomas Del otro vato Y de una familia Que los ayudó a entrar ahí La verdad es que Qué pobre video Estuvo aburrido No entendí Qué trataron de hacer No entendí absolutamente nada Cuando los asustaron Nomás vi que agarró un candado Y como que le dio toques Y ya Fue más las burlas Hacia la señora Que la búsqueda de fantasmas Pero pues bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Suscríbanse Denle like Y no se olviden de activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando subo un nuevo video También sígueme en mi Instagram Arroba En el grande boteray En mi Twitch El dele boteray Pues sí Eso ha sido todo Los quiero mucho cuídense Y hasta la próxima Bye 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 Bye